Buenos días, el motivo de reunirnos hoy es para comentar, queríamos comentar con ustedes varias de las cifras con las que hemos cerrado este año y participar con ustedes de los éxitos que se han tenido en la delegación de San Luis Potosí del Infonavit. Es muy importante yo creo que para todos nuestros derechohabientes que sepan y que tengan la tranquilidad que el Instituto está trabajando y está trabajando a marchas forzadas, está muy bien, cada día hemos crecido en más productos y en un mejor servicio y eso nos queremos compartirlo hoy con ustedes y quiero comentarles que a nivel nacional creo que como nunca el Instituto cerró con un año extraordinario con una meta del 124.3% en el ejercicio de crédito y a esto nos estamos refiriendo a que se otorgaron un total de 578.396 créditos. Recuerden ustedes que la meta esperada para el Instituto era de 490.000 créditos y el llegar a los 578.000 créditos pues nos lleva, esto quiere decir de todo lo que se ha establecido de nuevos productos, el impulso que se ha dado a que cada día más todos nuestros derechohabientes conozcan de los nuevos productos que hay y puedan ejercer su crédito a través de uno de ellos de acuerdo a las necesidades que cada uno de ellos tiene.